Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola que tal familia, hoy 12 de septiembre estamos celebrando el cumpleaños de Natalia Contra el amor y el cariño de parte de sus padres Es María Chihuahua, el primero que la ha sentado Súсы fue Venus Tengo que pezca Terioير Tengo que above Tengo quella Amor, que de tu ventana, pa' que sepas que te quiero A mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dice que ando muy errado, que de un día te de mi sueño Pero seré equivocado, porque yo he de ser tu bueno ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, de olvidarte no puedo Ay, pero ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, de olvidarte no puedo El aplauso familia, que se escuche Todos los que estamos reunidos Acompañándome, que las palabras, que las palabras, que las palabras, que las palabras Pa, 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 pa Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida y como dice Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida ¡Famina, pa, pa, pa! Nunca venimos felices, como todos en este reloj Tus amistades llegamos aquí, para compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá Bendición de mamá, y mis felicitaciones, da mucho más Ay, que la veneta cuide, que te cuide bastante Ay, porque ella de mi parte, también te cuidaré, mis felicitaciones Claro que sí, un aplauso fuerte, que se escuche Vamos a tomar una fotito, cuando estaría por aquí, por favor Es una niña, un hermoso flor Y después, la quieren tanto, que está cambiando opinión ¡Toma papina! Eres mi niña bonita Con tu carita de rosa Ay, eres mi niña bonita Y cada día más hermosa Eres mi niña bonita Echa de nardo y clave Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Claro que sí, un aplauso bonito que se escuche Eres mi niña bonita ¡Pues el chico y la veneta! ¡Pues el chico y la veneta! ¡Gracias! ¡Gracias! Y a mi casa regresar Es una bellísima princesa Que con pijamas y con trenzas Ella juega a ser mamá Ya se ha dado cuenta que soy de mí Y con solo una sonrisa Puede todo conseguir De mi corazón se ha vuelto a ella Y me alegra en la existencia Con solo en ella pensar Entre el colegio y la tarea Va creciendo más deprisa Allá, allá La quisiera detener Pero un día se irá de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darle Tantas cosas Quiero darle tanto amor Tanta atención Y enseñarle cada día Su importancia De su valor Quiero cuidarle El corazón La quisiera detener Y ese bonito y fuerte Aplauso para ella Que se escuche Será tal vez tu día más deseado Una ilusión El sueño más amado Te sentirás una mujer Y aún eres niña Y en este día Y en este día vivirás Deprisa Estrenarás tu muerto Con esto Y temblarás al presentir Un beso Y bailarás con ese chico Que te mira Y empezarás a descubrir La vida Quince primaveras Tienes que cumplir Las palmas Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Por vivir Nuevamente ese bonito y fuerte Aplauso para la quinceañera Sabes una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero cantar Lo que te quiero cantar ¿Sabes? Una cosa Encuentro las palabras Mi beso no prosa Quizás con una rosa Te lo pueda decir ¿Sabes? Una cosa No sé ni desde cuándo llegaste De repente mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero Te quiero mi hermosa Y te entrego a desalzar La vida que me pueda quedar Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y le encuentro a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Y cuando no te conocí Sabes 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 una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese fuerte y bonito aplauso Para el mariachi juvenil Primera clase Una copa de champán Te venimos a brindar A tus amigos y parientes Hoy cumples una llamada Se venimos a cantar La canción De la primera Que los rayos del sol Te iluminen Y que la vida Siempre te sonría Por los años Que vas a cumplir Y te alarguen Los años de vida Y vamos todos a hacer Nuestras copas Y brindaremos contigo Por esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando estén replicando Las doce Arriba, 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 arriba Vamos, 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 vamos Vem, 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 vem Al mirar tus lindos ojos Y mirar que me da forma Yo me delido Ay, Natalia Pa, 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 pa Y mirar que no me quieres Y mirar que me desprece Y yo te digo Ay, Natalia Ay, Natalia, Natalia, Natalia Es el nombre que yo llevo Para la vida Y señora Que también siente Papá Que descanse Un rato Eso Ay, Natalia Ay, Natalia Bueno, que sigue la familia Con las palmas Pa, 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 pa Porque estamos de rumba Y vamos con este zapateito Para ti, Natalia Y dice, muchachos Un, dos, tres Marachín 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 Se, 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 se Vamos a ir a Vamos Y tú también Fíjate la mano en su brazo El nuevo ritmo ahí de cuerdetazo Cómame ese muchacho en la cintura fuertemente por favor El nuevo ritmo de cuerdetazo Ahí te voy a explicar Te voy a explicar Cómo se tiene que bailar Y se busca una compañera que se quiera zarandear Solo que sea flaqueza no debe importar Y con los brazos corremos para adelante y para atrás Y los perros cuando el suelo van haciendo chiquita Y los perros cuando el suelo van haciendo chiquita Ahora los muchachos fuertemente la cintura A la familia, palma 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 pan 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 Mánico apretando fuerte al mariachi la cintura Lo que se viene es esto y dicen muchachos UN, DOS, DES, FUER Se prendió la fiesta y esta noche va bebé Venga a la misena que esta noche dice rucho, se rucho, se rucho Y esta noche dice rucho, se rucho, se rucho Y yo soy su carvindero, soy su carvindero Soy que la clava, 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 clava Ahora pasen al frente por favor Mirando los ojos a María Chabal, les toca a ustedes Ahí, no, ahí, no Es mañana la cinturita de lado a lado Pa, 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 pa Y le hicimos bien fácil y dice Un, dos, tres, no me agaché Me baila el perro, me baila el ajo 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 Ya me duermo y me desperto Y en mis sueños se contemplo Y te digo Oh yeah Y en mis días y mi noche Ya me duermo y me desperto Y en mis sueños se contemplo Y te digo Natalia Y como es Ay, no Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga Bueno familia Este es un Mariachi Juvenil Primera Clase ¿Ya? Este es también para ti Para que recuerdes Este día tan especial Con tu Mariachi Y bueno Llegó el momento De la ñapita Una canción ¿Qué quieras escuchar? Ya para despedirnos Tenemos una canción Y de pronto para ¿Cuál? ¿Cuál quieren? Con la salida Y sacamos al perro En tus quince años Claro que sí muchachos ¡Sale! Hoy es un lindo día Fecha especial para ti Con tres quince años Mi niña Quiero escupar muy feliz Solo te pido Solo te pido mi niña Que no olvides Tu niñez Y tampoco estos viejitos Los que te vieron crecer Que si un día se enojan Que si un día se enojan Y no puedes comprender Lo que entiendas Mi niña Lo hacemos por tu bien Hace quince años Mi niña Tu alegras se nace Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas Tus sueños y tus niñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer En familia Hace un fuerte aplauso Para la quinceañera Hace quince años Mi niña Nos alegras de nacer Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas Tus sueños y tus niñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer Claro que sea el aplauso familia Para todos ustedes Ya llegó primera clase Venimos a celebrar Con familiares y amigos No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariach Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariach Jovenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariach Jovenil Primera Clase Te invita a disfrutar